Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es Flor Vigna junto a Facu y vamos a ver el merengue. Yo sé que ustedes me han pedido bastantes reacciones de ellos. Van a venir, van a venir. O sea, antes que poco a poco, poco a poco tengamos material para todo el año. Así que espero que estén muy muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Si se les quiere, no se olviden de suscribirse, comentar y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo les va en este merengue. Aquí dice que la rompieron. Vamos a ver qué tal. Ella tiene un cuerpazo. Moviendo la cadera. Bien. Me gusta muchísimo la emoción con la que entraron. O sea, ellos entran a romperla. De verdad, como dice el video, entran con todo. O sea, vamos o sí o sí. La energía, 10. Sin pensarlo muy muy bien. Vamos a ver. Bien. Bien. Con la sabrosura. Bien. Y tiene swing. Se mueve muy bien. Tiene, tiene como, ¿saben qué es lo que tiene ella? Esa sensualidad que te atrapa en un segundo. Y es esa esencia que ella sabe cómo, sabe, hace un switch y cambia a yo me voy a comer el mundo. Y se le ve con cada paso. Porque, por ejemplo, en cosas tan, no quiero decir sencillas porque no es sencillo, pero en algo que no es tan acrobático o cosas así, es mucho más difícil activar el público porque son pasos que la gente dice, oh, yo puedo hacer eso, pero hacerlo a la técnica y al nivel que se requiere no es tan fácil. Así que la verdad que me gusta muchísimo como ella hace que lo sencillo se vea más sencillo, pero con una estabilidad que tú dices, wow. Eso es lo que representa ser un buen bailarín. Mírenla, mírenla, miren la cara. Mírenla, miren la cara. Mírenla, miren la cara. Bien. 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 Muy bien, muy bien La verdad que queremos ver si nos dan Tremendo No, no nos dan Yo pensé que me nos iban a dar el post de puntuación La verdad que me gustó muchísimo, muchísimo Como les digo Es más acerca de Como ella lo representa Como ella hace un baile como el merengue Que es mucho más sencillo Se haga ver también Se haga ver como con Yo también quiero salir a bailar Y eso es lo que el arte y la danza debería representar Esa emoción de tú decir Yo quiero hacer eso, yo quiero irme allá y representar Yo quiero irme y mover Y eso es Algo que no lo tiene cualquiera No cualquiera se puede parar en el escenario Y decirte wow Estoy anonadado Estoy feliz de verlo Quiero esa emoción Muy pocas personas son capaces de transmitir Algo En este tipo de bailes En cosas ¿Saben? Me gusta muchísimo Muy muy increíble Me gustó A mí Y espero que les haya gustado Quiero saber si me entendieron un poco Estoy Sin decir nada Pero diciendo algo Bueno la verdad No sé Así que no se olviden de suscribirse Comentar Me ayuda muchísimo Muchísimo Muchas gracias por estar aquí Se les quiere No se olviden de comentar Me ayuda Me ayuda Y si se vieron todo el video La verdad que los aprecio Y bueno Más reacciones aquí Suscribirse aquí Reacciones Suscribirse por favor Nos vemos pronto Bye 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 Sirene 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 Sirene